Esto pasó en Radio Noticias. Lo interesante de esto es que nos obliga a todos a ir siempre por un paso más hacia adelante, a procesos de mejora continua, que es lo que nosotros siempre decimos con mucho orgullo, tener un sello de calidad local propio, que es también reconocido a nivel de otros destinos turísticos por haber implementado y tomado este compromiso de llevarlo a cabo con nuestros prestadores, me parece que es un paso importante y que responde a esto que vos decís, es lo que uno va observando en la tendencia de todos estos números y que va a seguir creciendo, igualmente soy de los que sigue pensando que hay que buscar puntos de equilibrio, digo, el contacto humano en la actividad turística sigue siendo preponderante, por supuesto que no dejar de lado la cuestión del trabajo en las redes, o sea, hacer un mix entre lo que es el contacto personalizado y pensando en carnavales, no dejar de lado febrero que realmente es una, digamos, importante sorpresa, del cual nosotros obviamente durante el transcurso o el inicio de la temporada de verano veíamos como el factor sorpresa, le decíamos acá a uno de nuestros prestadores, febrero puede llegar a ser una gran sorpresa, lo hablábamos con los martilleros, con los hoteleros, gastronómicos, bueno, por suerte ha ido mejorando y mucho, por supuesto que si lo comparamos la primera quincena de febrero con la del año pasado, el año pasado fue el feriado de carnaval esto con esa primera quincena, entonces por supuesto que va a dar levemente inferior, pero si lo tomamos con esta actual quincena que se está dando curso, realmente sorprende por suerte ver, no solamente en ocupación, que pensaba que iba a ser similar a la de enero, pero bueno, vemos un público que ha elegido febrero, seguramente también está el factor económico, donde febrero suele haber algunas promociones en relación a lo que es enero, y esto nos va a llevar a la reflexión para la próxima temporada de verano, ya me estoy adelantando para la próxima, donde estamos viendo corrimientos de demanda, donde enero era muy demandado y se está acomodando con febrero, digamos, ¿no? O sea, se están dando movimientos parejos y está levantando febrero en relación a lo que observamos, como decías, en años anteriores. Bueno, lo importante es seguir sosteniendo en esta coherencia de lo que ofrece el Partido de la Costa y alentados por esta buena expectativa que tienen nuestros comerciantes, al igual que nosotros, de cara al próximo feriado largo de carnavales, de seguir sosteniendo esta lógica de tarifas no abusivas, me parece que ahí va a estar la clave, digo, que no pretendamos salvar la temporada los últimos cuatro días porque a ese turista que castigamos no vuelve más, y siguiendo con lo que vos decís, Carlitos, es pensar en cómo tentarlos, seducirlos, si bien va a ser un año complejo de lo económico, pero cómo seducirlos para que nos visiten durante otoño, durante invierno, digo, con estos acuerdos que ya nos caracterizan en los costeros, ¿no? De diferentes promociones, programas de beneficios. Este sistema de red que hemos logrado conformar en todos estos años, de trabajar de manera conjunta, integrando a las diferentes localidades, a los diferentes actores de la actividad turística, aprovecho a contarte y a contarles que en estos nuevos desafíos tuvimos durante el mes de enero una reunión con la Secretaría de Educación del municipio en esto de seguir fortaleciendo el programa La Costa Estudia, ¿sí? Que, bueno, se han ampliado nuevas carreras, en esto también de la idea de instalarnos como polo educativo regional, pensando al igual que destinos como Mar del Plata, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, donde ver cómo podemos generar hacia los municipios vecinos la posibilidad de que vengan vecinos justamente, habitantes de la región, a venir a estudiar y a capacitarse al Partido de la Costa. Una reunión con las autoridades de Secretaría de Educación de la Costa, con Juan Altamirano, con Néstor Filomeno, con el presidente del Centro de Martilleros de la Costa y con parte de la Comisión Directiva, con los referentes de los hoteleros de las diferentes zonas que conforman el Partido de la Costa y, por supuesto, con el equipo de turismo, en esta idea de empezar a ofrecer una oferta de alojamiento, tanto hotelero como inmobiliario, para aquellos que vengan a estudiar al Partido de la Costa. Es importante y es lo que estoy viendo en todos estos años como costeros, como costeros, pero viendo a todos los costeros que empezamos a creer en lo que tenemos. Mirá qué frase te tiro. Y acá está lo que hace a nuestra identidad. Creer en lo que tenemos. Comparándonos con otros, viendo el contexto económico nacional, ver cómo se está comportando, el movimiento de arribos, después discutiremos el económico, ¿no? Eso será un balance para finalizar la temporada de verano. Pero, digo, no es un dato menor. Que nos sigan eligiendo y que podamos seguir sosteniendo este caudal de arribos forma parte de este trabajo conjunto, ¿no? Contarles de manera sintética es una iniciativa de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires que invitó a los municipios del Corredor Atlántico bonaerense y también del sector serrano, porque tengo entendido que de aquí ya está Don Balcarce, pero se va a ir a Tandil, de aquí se va a Pinamar y de Pinamar hace Balcarce, si no me equivoco, y ahí cierran toda la gira. Pero, bueno, es un micro que la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires pone a disposición de cada destino que lo toma para poder llevar a cabo guiadas, visitas guiadas, gratuitas. Obviamente nos pusimos con el equipo de la Secretaría de Turismo. Destacar también que, además de nuestro equipo de la Secretaría, contamos con dos alumnas de la Universidad Atlántica Argentina, futuras guías y licenciadas en turismo, si Dios quiere, bueno, que están guiando. Comenzamos ayer, hicimos el debut del viaje inaugural a las 10 de la mañana y tenemos entonces, desde ayer y continúa hoy, por supuesto, pero hasta el día 25 tenemos salidas desde la oficina de turismo de Mar de Ajó a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Hacemos un recorrido uniendo Mar de Ajó y San Bernardo, llevando por diferentes puntos de atracción turística, contando también un poco de la historia del Partido de la Costa y de estas dos localidades y en la que es el horario de la tarde, además de hacer todo esto, hacemos una visita guiada a una fábrica de alfajores que está aquí al lado, donde se hace degustación. Somos Radio Noticias.